1.173 estudiantes de la Universidad del Magdalena cumplieron sus sueños de convertirse en profesionales en las más recientes ceremonias de graduación que se llevaron a cabo de manera simultánea en el campus. Su paso por la universidad debió darles herramientas para ser libres, es decir, para no ser esclavos de las circunstancias. No podemos controlar lo que sucede fuera de, pero podemos controlar cuál es nuestra decisión y nuestra elección frente a las adversidades que nos va a presentar la vida. Significa también preguntarnos qué hacemos para ir más allá de lo que dicta ese título o esa profesión de la cual nos honramos en el ser. Historias de esfuerzo y superación, emoción desbordada y familiares orgullosos fueron los componentes de esta fecha en que los estudiantes trascendieron en el camino profesional. La experiencia, las amistades y el aprendizaje que me llevo de la Universidad del Magdalena son enormes. Creo que no me alcanzan las palabras para agradecer sinceramente la oportunidad que me dio esta universidad. Me siento realizado, me siento muy bien y siento que mi sueño de ser un profesional que salga de esta universidad se hace realidad, se ha hecho realidad. Estoy dedicándole a mi mamá, que desafortunadamente murió este año, a mi esposa, a mis tres hijos que nos dejaron siempre de apoyarme, de ayudarme. Hasta el momento, gracias a Dios, logré mi objetivo. Estoy muy emocionado y esto prácticamente se lo debo a mi programa que me apoyó, a la facultad. Noche tras noche, estudio constante, pero al final aquí estamos y se puede ver los resultados y realmente es muy grato estar aquí hoy. Al recibir mi grado me siento emocionado, muy emocionado. En cierto, es algo muy especial para mí. Mi familia se encuentra conmigo, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esposa, mi hijo. Que me vean aquí, para mí es muy emocionante. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.